No te confundas, ya sabes que aquí en Gandhi War es el lugar en donde vas a poder encontrar las críticas, en donde tú podrás basarte para decidir si ir o no a verlas al cine, así que vamos a comenzar. ¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi War. En esta ocasión hablaremos de la película Pacto Criminal. En los años 70, James White y Bulger es un mafioso irlandés que busca ser uno de los más poderosos gangsters en la historia de Boston, en Estados Unidos, y que se convirtió en un informante del FBI para eliminar a un enemigo en común, la mafia italiana. Dirigida por Scott Cooper, es una película de crimen, drama, biográfica, basada en la novela de Black Mass, que dice contar una historia verdadera acerca de esta alianza, con un guión que nos muestra a un personaje bastante llamativo, James White y Bulger. Este criminal, su temperamento, incluso su carisma, su sentido del humor y hasta su crueldad. Es un personaje que normalmente controla su carácter, pero que te hará pagar caro el que lo hagas enojar. Lo vemos desde su dinámica familiar con su mujer, con su hijo, hasta tratando de ser convencido para ayudar al FBI, pero la película sí es lenta, va poco a poco presentándonos personajes, haciéndonos conocer su relación con el protagonista, y a este se le trata de humanizar, mostrándonos su vida personal, lo cual contrasta con la violencia que emplea continuamente, si tiene sus momentos de acción, disparos y enfrentamientos, aunque la acción no es lo principal de esta película. En las actuaciones tenemos a Johnny Depp protagonizando esta historia, y lo hace excelente, es otro de esos personajes que acostumbra a interpretar, bastante especiales, con gran caracterización, pero creo que aquí logra darle su propia identidad, y no parece que esté haciendo lo mismo de siempre. También tenemos a Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, Kevin Bacon, Dakota Johnson, todos dándole un buen nivel en este aspecto a la película, a pesar de su corta participación. Técnicamente es una buena película, con buena fotografía, iluminación que ayuda a destacar los rasgos físicos y psicológicos de los personajes, atmósferas atractivas, que con la paleta de colores, el diseño de arte y la ambientación que representa a esos años, realmente nos transporta hasta allá. Las caracterizaciones también están muy bien, los peinados, y el maquillaje usado especialmente para el personaje de Johnny Depp, y aquí tenemos un ejemplo del uso de lentes de contacto de color, que como ya hemos dicho, nunca se ven realistas, pero aquí sí parece que son parte del mismo personaje, lo hacen destacar para bien. Con la música tenemos canciones de aquellos tiempos, que también ambientan muy bien la película y las escenas, o que tal vez cause nostalgia o gran agrado para varios. Con el entretenimiento ya dijimos que la película es bastante lenta, y es que en teoría suena muy interesante la historia, pero en su ejecución no resultó tanto así, realmente te puedes llegar a aburrir demasiado, por lo que debes de ir preparado, compra palomitas o todo lo que sea para que te mantengas despierto. Así que si buscas una gran película de crimen que te mantenga siempre a la expectativa, y con los nervios de punta, no será así. Pero si buscas una película en donde Johnny Depp tenga una destacable participación como villano, con una buena caracterización y ambientación, vela. Recuerda que también puedes dejar tu calificación en mi comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video, y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue Los Juegos del Hambre sin Sajo, el final o parte 2. Los Juegos del Hambre sin Sajo, el final o parte 2. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión, yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, deja un comentario, una foto, comparte, habla acerca de todo lo que tú quieras de esta película, Pacto Criminal, dime qué te pareció si ya la viste o qué esperas de ella si aún no la has visto. También está el Instagram, el Vine, por si quieres empezar a seguirme, y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí. Tengo la red social llamada HeyHey, en donde subo audios de 10 segundos máximo, con comentarios extras a lo que digo en estos videos, y también hago transmisiones en vivo y you know, por si quieres checarlas, y seguir apoyándome en estos de los videos, seguir creciendo, seguir siendo más. Y bueno, ya con eso me despido, mi nombre es Gandhi, y esto fue Gandhi World. Sí tenía buenas expectativas acerca de esta película, a pesar de que no me gusta tanto Johnny Depp, se notaba que con este personaje podría darle un buen toque de diferencia a su interpretación. Además los cortos se me hicieron bien, pero es que resulta que están bien editados, y en realidad la película sí se me hizo bastante pesada. Hubo gente que se salió de la sala a media película, y ya al final de esta también hubo gente con esa sensación, e incluso comentaron que se aburrieron, pero eso tuvimos. Así que ya sabes que con estos videos de película, tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión, y que tú disfrutes la película. Y en esta ocasión hablaremos de la película, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, El Final. La nación de Panem está en guerra, y Katniss Everdeen es quien deberá unir a los distritos para entrar al Capitolio, y derrocar de una vez por todas al... El Abend wir, ¿eh? ¡Otien! El audián me ininterjará tota laenez, y derrocar de una vez en la presidencia que te encontró a la никогда. ¡Ke ese потрolto! La ganarte la verdadera a la,,